¿De quién estoy hablando? De Adriana Aristimuño. Adriana Aristimuño, doctora en Ciencias de la Educación, docente e investigadora en el Departamento de Educación de la Universidad Católica, conocida en los últimos años por su actividad en el Comité Académico de EDU-UI 21. Con ella vamos a conversar en los próximos minutos para averiguar por dónde pasan las principales iniciativas, los puntos centrales de este planteo que Ernesto Talbi viene manejando en esta campaña. Adriana, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias a ti. Hemos conversado otras veces. Y de ahí que la pregunta inicial capaz que es la que pueden hacerse muchos oyentes. ¿Qué fue primero? ¿La participación en EDU-UI 21 o la vinculación como asesora en el Partido Colorado? No, EDU-UI 21, claramente. Sí, sí. Ya desde su creación. Y posiblemente si no hubiera estado en EDU-UI 21 no estaría ahora trabajando para el Partido Colorado. ¿Por qué? Porque eso me dio una dimensión de la importancia que tiene el tema educativo en la sociedad. Ya la tenía. Pero sobre todo me di cuenta de la cantidad de gente que está convencida de la necesidad del cambio. Y bueno, en un determinado momento vi que la política y las elecciones en este momento, o sea, el posible cambio de gobierno, era un instrumento bastante interesante y oportuno para viabilizar ese cambio por el que estamos pregonando desde EDU-UI 21. ¿En qué momento concretamente te incorporaste al equipo de Talbi? Y recién en agosto de este año, hace muy poco, hace apenas dos meses. Ah, o sea que fue después de las elecciones internas. Fue después de las elecciones internas. Lo que sucede es que cuando yo entro en contacto con el programa, porque hice un comentario al programa del Partido Colorado en educación en junio, me doy cuenta que la propuesta de Ernesto Talbi, la propuesta de Ciudadanos, que ahora es la propuesta del Partido Colorado, tenía muchísimo en común con la propuesta de EDU-UI 21, más otros elementos. Entonces me sentí como muy afín, muy identificada, muy cómoda con esa propuesta y vi, además, lo que tiene que ver con Ernesto Talbi, con el proyecto, un liderazgo claro, una idea de lo que la educación tiene que hacer en el futuro del país. Entonces, aunque al principio me costó pasarme, digamos, de la cara académica a la cara política, porque no es un paso fácil, ahora estoy muy convencida y muy contenta. ¿Cómo te resulta el nuevo papel, este de protagonista de la campaña electoral? Y digo lo de protagonista porque te ha tocado ser vocera, efectivamente, en actividades, por ejemplo, actos, foros o en entrevistas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es entusiasmante. A ver, yo ya había estado acá contigo antes y en otros medios, a raíz de cuestiones académicas interesantes o de EDU-21, digamos que eso es como un entrenamiento, esto es mucho más intenso. Y además es más desafiante porque una campaña política tiene una cantidad de elementos que un profesor quizás no maneja, entonces ahí me veo un poco interpelada en cosas que no tengo experiencia, pero bueno, aquí estamos. No, además es un contraste porque tu actividad académica había sido en general discreta. Sí, por lo menos en los medios, muy discreta. Este otro lugar, esta otra responsabilidad te expone absolutamente, ¿no? Sí, sí, de discreto no tiene nada. Y la compatibilidad entre una cosa y la otra, ¿cómo se da? Bueno. EDU-21 y la campaña. A ver, lo que nosotros teníamos un acuerdo en EDU-21 es que quien tenga una visibilidad muy grande en la política partidaria, no tiene un lugar muy protagónico en el trabajo de EDU-21. Bueno, entonces yo digo, como sigo perteneciendo al comité académico, sigo trabajando en cuestiones académicas, pero no tengo una actuación de portavoz ni en medios, como tienen otros compañeros, que no tienen una actuación político partidaria. Por otro lado, hay otros que sí tienen. Sí. El caso tuyo no es el único. Sí, por ejemplo, Javier Lazida tiene una participación fuerte en el Partido Independiente, Denise Bayant, Pablo Asilveira en el Partido Nacional. Pero si tú te fijás, ni Javier, ni Denise, ni Pablo, ni yo, en este momento tenemos un lugar muy protagónico en EDU-21. Eso se ha acomodado bastante bien. Vayamos entonces ahora sí a los temas, vayamos a la propuesta. Sí. Ya desde la campaña para las elecciones internas, Talvi viene proponiendo eso que llama una reforma vareliana del siglo XXI. ¿Qué quiere decir con ese término? Es una metáfora porque todos sabemos que la reforma de Varela, la reforma que hizo José Pedro Varela en el siglo XIX y todo lo que implicó después, fue un cambio radical en nuestra educación y sentó las bases de una ciudadanía y de una educación muy potentes que distinguieron a Uruguay durante mucho tiempo. Entonces, la idea es ir hacia una reforma también profunda, fuerte, abarcativa, sistémica, de muchos aspectos a la vez, que otra vez posicionó a Uruguay en un lugar destacado en el concierto internacional. Nosotros creemos que podemos hacerlo y tenemos algunas líneas eje de cómo podemos hacerlo y cómo podríamos hacerlo. Pero sobre todo lo que me parece interesante de la propuesta es el lugar que le asigna a la educación en el conjunto de la visión de país que tiene la propuesta del Partido Colorado. Es un lugar central, es un lugar radicalmente importante, es un lugar que tiene que ver con mejorar la convivencia, tiene que ver con mejorar la calidad de los recursos humanos, tiene que ver con mejorar la inserción internacional, con abatir el problema de la inseguridad. O sea, hay muchos problemas sociales que están ligados a los problemas que hoy tiene la educación. Entonces, me parece muy interesante esa manera de ver la educación en el concierto de las políticas sociales como la política principal de todas ellas. Ahora, voy a una pregunta quizás demasiado básica. ¿Por qué es necesaria una reforma como la que ahora vamos a tratar de recorrer? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que tenemos problemas serios en diferentes temas. Tenemos problemas serios de calidad, las pruebas PISA, TERCE, CERCE, no voy a apuntar en eso porque ya han sido bastante dichas. Tenemos problemas de aprendizajes en primaria y en media, en primaria también. Lo destaco porque siempre se habla de PISA y de la media. Tenemos problemas de equidad gravísimos en el sistema educativo. La famosa tasa de egreso, que es baja, mucho más baja que toda América Latina, es terriblemente baja en los contextos más vulnerables. No llega al 20% en el quintil 1 de ingresos y llega al 80% en el quintil 5. Uruguay es de los países más inequitativos en su sistema educativo en América Latina. Es muy ineficiente, por ejemplo, en la formación docente. Tenemos miles de estudiantes de formación docente. Al cabo de cuatro años, por ejemplo, solo un tercio de los que ingresaron están en tiempo y forma donde deben estar en el plan de estudios. Egresan 700 profesores por año, necesitamos muchos más. 43% de la gente que egresó del IPA, por ejemplo, no está ejerciendo la docencia de aula. Es decir, tenemos unos problemas gravísimos en cómo conseguimos la formación docente, en cómo la transitamos y en lo que la formación docente le da al país, que es un elemento básico de la calidad de la educación, la calidad de los docentes. Tenemos también problemas en atender la emergencia social en los contextos desfavorecidos, que por eso están los 136 centros de educación media. Tenemos problemas también curriculares. Tenemos un currículum desactualizado, a pesar de las novedades de la red global de aprendizajes, de la robótica, del pensamiento computacional, de los chiquitines que ganan concursos en la NASA. Todo eso está muy bien, pero eso solo no alcanza. Hay que modificar los planes y programas, hacerlos mucho más activos, mucho más actuales, ponerlos a la altura de lo que el mundo exige. Y nosotros estamos muy desactualizados en currículum también. Entonces, si tú miras lo que yo... Los centros educativos también trabajan de una manera agobiantemente centralizada, burocratizada, despersonalizada. Los profesores rotan mucho, los directores rotan mucho, no se pueden constituir equipos permanentes. Entonces, muy rápidamente dicho, el currículum, los centros educativos, la formación docente, la gobernanza, que no la dije, que también requiere mejoras. Si tú miras, hay problemas en todos. En todos los ámbitos de la educación. Entonces, por eso, la cirugía tiene que ser mayor. ¿Y la cirugía tiene que aplicarse en qué periodo? ¿Estamos hablando de que todo lo que ustedes proponen se va a concretar en cinco años? No. En cinco años se comienza, pero esto requiere más que cinco años. En cinco años se puede comenzar, se puede comenzar lo de los 136 liceos, se puede comenzar la reforma curricular, se puede cambiar la gobernanza, y los centros educativos pueden empezar a trabajar de manera más autónoma. Pero seríamos bastante ilusos si pensáramos que todo va a cambiar de manera radical, como una reforma barrileana lo exigiría, en cinco años. Se puede comenzar. Después la realidad te impone limitaciones, obstrucciones, bloqueos. Sabemos cómo es ese proceso. Vamos a meternos enseguida en el primero de los capítulos que vale la pena examinar, el de los liceos modelo. Cómo no. Seguimos con la doctora Adriana Aristimuño, referente del candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, en temas de educación. Con ella estamos empezando a ver punto por punto lo principal del programa en esta materia, y decía, creo que es ineludible empezar por los liceos. Los 136 liceos público modelo que Talvi viene impulsando. En primer lugar, ¿serían liceos 100% públicos? Sí, sí, totalmente públicos. Se insertan en la enseñanza pública que ya existe. Sí. Hago la pregunta porque parece claro que este tipo de institutos se inspira en experiencias como la del liceo impulso, en cuya directiva el propio Talvi está. Y que es en realidad un liceo público pero de gestión privada, ¿no? Con donaciones de empresas, etcétera, y donaciones, bueno, y recursos provenientes del Estado mismo. Del Estado también, sí. Acá habría una variante en ese sentido. Sí, sí, van a ser liceos públicos. Y otra aclaración, Emiliano. Cuando decimos liceos, estamos pensando en centros de educación media en general. No tienen por qué ser liceos de secundaria. Pueden ser también liceos técnicos, es decir, enseñanza técnica. Ah, bueno. Esa es una aclaración que Talvi ha hecho en estos días y que en los primeros planteos del asunto no figuraba. Se hablaba de liceos, público, modelo. Sí, sí, sí. También a veces se habla de la enseñanza escolar y estás hablando de escuelas y estás hablando de escuelas secundarias, como hablan en Argentina. La propuesta es ir al tramo de educación media. Liceo puede llamarse, también hay un liceo técnico que se llama Los Pinos, que le llama liceo. Y en realidad, de liceo, como nosotros lo entendemos de secundaria, no tiene nada. Bueno, enseguida vuelvo a eso, pero sigamos entendiendo, en primer lugar, el por qué. Estos liceos, modelo, se ubicarían en zonas de contexto crítico de Montevideo y del interior. Zonas que ya fueron identificadas y hasta recorridas por el equipo en más de una oportunidad, según ha dicho Talvi. ¿Cómo se definió esos lugares? Esos lugares se definieron por un equipo de economistas, sociólogos, que tomaron datos de, creo que, de la encuesta continua de hogares y vieron chiclines que nacieron determinados años, cuando estén llegando a la edad de entrar en la educación media, bueno, dónde están, cuáles son los más carentes, en qué localidades y específicamente en qué barrios, para justamente geolocalizarlos de manera muy eficiente y muy estratégica. O sea, no decir, vamos a fundar liceos, bueno, a ver, la ley de 1912 de José Valle de Ráñez decía, vamos a fundar liceos en todas las capitales departamentales. Muy bien, para ese momento, fabuloso, porque implicó un cambio radical. Ahora la cosa es focalizarlo a donde se necesita más, que son esos contextos desfavorecidos, donde me imagino que ya más o menos la audiencia sabe lo que pasa en la educación pública, es decir, deserción, abandono, problemas de convivencia, profesores que rotan, profesores con poca experiencia. Entonces ahí hay que hacer una intervención estratégica, que también está en el libro abierto de U21. No se le llama liceos públicos modelo, como le dice Talvi, pero es hacer una intervención estratégica en esas zonas desfavorecidas en la educación media. Es una idea compartida. Sí, los oyentes después van a poder acceder a la tabla correspondiente, pero tengo acá la lista que incluye como el departamento donde habría más de estos liceos, Montevideo. Montevideo, en Montevideo concretamente se piensa en 41 liceos modelo, población objetivo 25.867. Dice, ¿qué quiere decir esto? Que serían los chiquilines usuarios de esos liceos, o sea, que existirían esos centros son los 25.000 y pico. Ahí está. El que le sigue en cantidad, como decía la doctora Aristide Muñoz, Canelones con 23 y después creo que está Salto, ¿no? Salto con 13. Sí, sí. Después, bueno, según los departamentos puede haber 6, 5, 4, 1, ¿no? Yo he visitado los liceos, ¿qué tú decís? Públicos de gestión privada. He visitado los liceos públicos de gestión estatal, que también tienen resultados excepcionales en contextos desfavorecidos, y tienen componentes en común, o sea, el modelo no es solamente impulso. Es lógico que Talvi hable de impulso porque lo conoce muy bien, lo creó y cree en él y tiene excelentes resultados. Ahora, Impulso no es el único modelo, también está Jubilar, también está Providencia, también están Los Pinos, y también están los liceos XXXX de Montevideo Interior, que tienen circuitos de funcionamiento bastante virtuosos y logran resultados muy buenos en contextos desfavorecidos. ¿Qué sucede? Son muchos menos, son muy pocos los públicos que lo logran. Y entonces, a ver, ¿qué características tendrían estos liceos? En primer lugar, la característica central es que la enseñanza es sumamente personalizada, es decir, los estudiantes son muy conocidos y acompañados en todo su proceso educativo. Hay un personal que está concentrado allí, que se queda muchas horas en el centro educativo y que los conoce por el nombre, conoce su familia, conoce sus dificultades de aprendizaje, sus características cognitivas, les hacen muchas pruebas, los siguen muy cercanamente en todas las asignaturas. Los profesores se reúnen muchas veces para hablar de los chiquilines. Hay un equipo técnico, psicopedagógico, asistente social, psicólogo. Hay otras figuras que no son los docentes de clase, que son los mentores, los tutores, los referentes. Es decir, hay una cantidad de figuras que acompañan al chico fuera de hora de clase, en las actividades extracurriculares, en el liceo, en los recreos. Es decir, hay una enseñanza muy personalizada, sumamente personalizada, muy cercana. Entonces, eso hace que se pueda, digamos, definir las mejores estrategias para cada chiquilín. Es complejo, es, digamos, es, de punto de vista técnico, es costoso, porque hay que trabajar muchísimo para atenderlos. Y además se trabaja mucho en la convivencia y en lo que, en algunos trabajos de Ana Balsa, que he investigado mucho estos centros, ella habla del cambio de expectativas de los chiquilines y de las familias. Recorriendo liceos públicos, una de las cosas que más te dicen los docentes y los directores es que las familias no están acompañando, que las familias han dejado de tener ese valor que tenía la sociedad medio uruguaya de que la educación es importante. Entonces, ese tema también se puede abordar. Se trabaja con las familias, tratando de cambiarle las expectativas y lo que piensan las familias sobre la importancia de la educación, que es fundamental. Ahora, además de eso, y tomando justamente la experiencia de algunas de estas instituciones que hemos mencionado antes, el horario es extendido y la semana es extendida. Sí, en algunos se trabaja de lunes a viernes, en otros se trabaja de lunes a sábado. Y también hay muchos voluntarios. También, o sea, porque ya me imagino que vas a venir con el tema del personal y del costo. Te veo venir. Pero además hay muchos voluntarios, mucha gente que trabaja en talleres. Es decir, gente que voluntariamente asiste, jubilar en eso es una maravilla. Tiene un altísimo porcentaje de las horas trabajadas que son voluntarias. Taller de lectura, taller de inglés, taller de carpintería, taller de huerta, taller de fotografía, taller de periodismo, taller, taller, taller. Y que son tomados muy en serio. O sea, los voluntarios asisten como si fuera un trabajo remunerado. Bueno, vamos a la pregunta, esa que estabas esperando. En este momento en el que justamente hay un debate tan fuerte a propósito del alto déficit fiscal, la necesidad de bajarlo. Y una de las medidas por las que Talvi se ha vuelto polémico en estos días es bajar la cantidad de funcionarios públicos. Él aclara, no echando a nadie, pero sí optando por no proveer vacantes que se vayan produciendo. Bueno, en ese contexto, estas instituciones, ¿cuántos docentes requerirían? ¿Cuántos no docentes? Bueno, ¿qué presupuesto tendrían? Bueno, todavía no lo sabemos y no es por esquivar tu pregunta. Todavía se está haciendo un estudio actualizado, porque el estudio de los 136 liceos ya tiene un par de añitos. Se está haciendo una actualización al día de hoy de cuánto costarían. Por ejemplo, se piensa empezar con 20 en Montevideo y se está pensando que se necesitarían unos 900 profesores de 30 horas. O sea, todavía son cifras muy en verde que hay que confirmar. Por supuesto que la educación es una prioridad. Entonces, ese principio de disminuir el número de funcionarios públicos tiene en la educación un foco especial. Es decir, la idea es tratar de no tocar el tema en la educación. O sea, hay servicios que son muy importantes, como la educación, como la seguridad. Bueno, tengo entendido que lo que se piensa reducir es en otras áreas. La verdad, después veremos. No lo sé. Ahora, por otro lado ocurre que este gobierno tiene en marcha ya obras. Sí, es verdad. Tiene en marcha la construcción de decenas de liceos, varios de ellos por el sistema PPP, que forman parte incluso de la propuesta que está haciendo el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Pero podrían ser de cualquier candidato, ¿no es verdad? Porque gane quien gane, esos 200 centros se van a hacer. Sí. Lo que hace Daniel Martínez es comprometerse a llevar a cabo algo que la administración ya puso en marcha. 190 centros y agregarle 10 nuevos centros educativos. Eso es lo que dice Martínez. Bien. Pero a donde voy es a que hay líneas de trabajo ya dispuestas en esta dirección, ¿no? Perfecto. Está bien. Eso la verdad que suma. En realidad, de esos 190, entonces no 200, hay algunos que son CAIF, escuelas, liceos. Lo que pasa es que no han sido pensados con esta idea de lugares estratégicos de contexto de favorecido. Habrá que ver cuáles de esos caen en los lugares que el equipo de Talvi identificó. Y bueno, ahí se puede contar con algunos de ellos. O sea, eso todavía está para amalgamarse lo que está en marcha por este gobierno y lo que la propuesta de Talvi está haciendo. Ahora, y volviendo a qué tipo de centros son, me llamó la atención la crítica, podría decirse, la discrepancia, el matiz que marcó hace poco Pablo Bartol, que es el principal referente de Luis Lacalle Pou en temas de políticas sociales, director y fundador del centro educativo Los Pinos, ¿no? Él dijo, cada comunidad educativa debe ir desarrollando su propio proyecto. Quizá no es un liceo lo que necesita esa zona, sino otro tipo de proyecto social o educativo. ¿Qué responden ustedes? Lo que dice Bartol es cierto. Es decir, cada comunidad puede darse su proyecto educativo y eso no es incompatible con lo que está proponiendo Talvi. Sí. Cada uno de esos 136 centros puede darse lo que la comunidad, la comunidad externa y la comunidad educativa se quiere dar. Es decir, no hay un molde... Pero está previsto volver a consultar. Da la impresión de que el plan ya está hecho. Se está revisando. O sea, que en realidad es flexible. Se está revisando. Pablo Bartol dice, no creo en los modelos educativos únicos exitosos. Es verdad, es verdad. Creo que cada comunidad educativa debe ir desarrollando su propio proyecto y, de nuevo, hay que tomar en cuenta la opinión de los padres, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. De acuerdo. También el estamento docente tiene que tener una participación importantísima. No sé si lo mejor es trasladar una experiencia a todo el país. Ya le puedo contestar a Bartol que no se va a trasladar una experiencia a todo el país. Porque hay muchas experiencias que sirven de modelo a esta idea. No solamente impulso, sino varias otras, como decía antes. Y hay una flexibilidad. Lo que yo te decía, la personalización, el personal... Bueno, sí, eso es innegociable porque está en la raíz de la cosa. Ahora, si va a ser técnico, si va a ser liceo de secundaria, qué actividades extracurriculares se van a hacer, muchas otras cosas se deciden en el lugar. No hay un molde. El que piense que con un molde único va a solucionar todos los problemas de la educación, no entiende lo que es la educación. Son detalles que se han ido explicitando ahora, ¿no? Sí, claro, sí, obvio. Está bien. Cuando se generó la discusión, aparecieron estas características que al principio no estaban claramente comunicadas. No, no, si tú lo ves en el programa, el programa es bastante escueto en esto, es bastante sintético. Todo el programa es bastante... creo que está muy bien presentado el programa Partido Colorado, el pequeño país modelo. Presenta el problema, presenta la solución y de manera muy sintética te la elabora. Ahora, la verdad que llega el momento de profundizar más y de ponerse a trabajar y ponerse a pensar. Son diferentes momentos, me parece. ¿Qué otros puntos integran el programa del Partido Colorado en cuanto a la reforma educativa? Vamos a verlo enseguida en la segunda parte de la entrevista. Cuando faltan tres minutos para las nueve de la mañana, seguimos en diálogo con la doctora en Ciencias de la Educación, Adriana Aristimuño. Conocida por su actividad académica en la Universidad Católica, por ser además una de las impulsoras de Edu UI21. Desde agosto integra el equipo de Ernesto Talvi en esta materia, educación, y ha sido como lanzada, como principal vocera, ¿no? A ella le corresponde explicar en qué consiste esta reforma vareliana del siglo XXI que se viene impulsando. Mientras estábamos en la pausa aproveché para mirar algunos de los mensajes de los oyentes. Y, por ejemplo, aparece este que manda Silvia, este es un mensaje de texto, ¿qué piensa la entrevistada a propósito de los sueldos? Hasta que no sean buenos, no habrá buenos maestros y profesores. Los sueldos tienen que ser buenos. Ahora, no es una condición necesaria y suficiente para que haya buenos maestros y profesores. Tiene que haber más cosas además de buenos sueldos, pero es cierto que el sueldo es fundamental. Sí, han aumentado los sueldos. Se han duplicado en la educación pública en los últimos años. O sea, la impresión de que todavía no es suficiente. Posiblemente no. Si tú lo comparas, el nivel salarial de un docente en relación al PBI, todavía está el PBI per cápita, todavía está por debajo. En algunos países es más o menos el PBI per cápita y en otros países está por encima, en algunos países europeos. Esa es una medida internacional, digo, para ponerlo en perspectiva comparada. Bueno, por lo menos que sea el PBI per cápita, ¿no? Uruguay todavía está por debajo. No me acuerdo si es 75 o 80% del PBI per cápita. Ya que estamos, ya que la oyente puso sobre la mesa a los docentes, ¿qué reformas se impulsa en esa materia, concretamente en cuanto a la formación docente? A ver, lo que anima la propuesta es que los docentes sean los principales tomadores de decisiones y protagonistas en los centros educativos, que tengan capacidad de tomar decisiones importantes, curriculares, que no sean meros implementadores de un plan que decidió alguien en otro lado, que puedan trabajar de manera más activa, en pedagogías más activas, de las cuales ya hay bastantes movimientos, por suerte, hoy día en Uruguay. Que los docentes tengan una formación de grado de excelencia, que lamentablemente hoy no es así. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan una formación docente de altísima calidad que los prepare para la tarea. Si tú hablas con docentes hoy día, te dicen, me dieron una formación docente de un tipo y cuando voy a dar clase me encuentro con una realidad que me supera. Bueno, eso no es una formación docente de calidad. Perdón, ¿y eso cómo se cambia? Y eso se cambia, cambiando los currículos de la formación docente, los planes, y también haciendo una movida muy fuerte en los formadores de formadores, es decir, estableciendo concursos, modificando y renovando y ayornando las personas que están haciendo formación docente. También tenemos pensado hacer una prueba al inicio, a la entrada de la formación docente, una prueba diagnóstica, no para excluir, sino simplemente para colocar a la gente en un diagnóstico de cuáles son los que necesitan algunos apoyos de nivelación. Hay gente que se presenta a formación docente que no redacta bien, que no se expresa bien. Bueno, y hay muchos estudios académicos hoy día que muestran que las personas que ingresan a formación docente son personas de contextos medios, medios bajos, y que además no es la primera opción que tienen la formación docente. Hay un estudio del INED que dice que el promedio es 4.8 años después de salir de la educación media, ingresan. Quiere decir que salieron de bachillerato, hicieron otra cosa y recalaron en la formación docente. Eso no es una formación docente de calidad. Pero teníamos un problema por el lado cuantitativo también, ¿no? Sí, tenemos un problema cuantitativo. Lamentablemente, sobre todo en la educación media, cualitativo, cuantitativo, todavía el nivel de titulación es bajo. Pero además no damos abasto para llenar las vacantes con gente titulada. Todavía hay gente sin título dando clase en la educación media, sobre todo en el interior del país. Vayamos a la currícula. A nivel de toda enseñanza secundaria, ustedes proponen un cambio de la estructura curricular. ¿A qué se refieren concretamente? Bueno, ahí nos remitimos a algunas de las cosas que hemos hablado antes a propósito de la propuesta de EDU21. Sí, los contactos con EDU21 aparecen en varios momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, a ver, es lo que hoy día está haciendo, por ejemplo, América Latina, por citar ejemplos cercanos. Colombia, Perú, México, Brasil han ido a reformas curriculares por competencias, donde se sabe desde que el niño entra en la primera infancia hasta que egresa en el último tramo de la educación obligatoria, que para nosotros es sexto bachillerato, se sabe lo que se quiere que ese niño logre saber y hacer. Entonces, esas competencias, ya sean comunicativas, matemáticas, lógicas, ciudadanas, etc., ya se sabe cuáles son y lo que cada una de las asignaturas o áreas del saber va a contribuir a esas competencias. Ahí se establecen perfiles de egreso, mapas de progreso, es decir, primero, segundo, tercero, lo que el chico va a ir haciendo paulatinamente para llegar a ese final, cosa que hoy en Uruguay no tenemos. Recién tenemos un marco curricular de referencia nacional, hay algunas elaboraciones parciales en algunos subsistemas, pero todavía está todo como desflecado. Entonces, la idea es tener una reforma curricular que recoja estas cosas que se están elaborando, pero que les dé unidad y coherencia. Para eso se necesita una visión bastante integral de la cosa, como lo han hecho, repito, México, Brasil, Colombia, Perú. ¿Y qué pasa con la distribución en materias, por ejemplo? Ah, bueno, ese es un tema bastante interesante desde el punto de vista epistemológico y conceptual que tiene correlatos después en los temas laborales, obviamente. Pero los profesores empiezan a preguntar, con lógica, y yo, profesor de tal, ¿qué voy a hacer? Es lógico, es el proceso que ha pasado en todos lados. La idea es que nadie quede sin trabajo, porque la persona que hoy día está formada es una gema, es una joya para el sistema educativo, hay que aprovecharla. Habrá que complementarlo, habrá que redefinir algunas competencias, habrá que ofrecerle instancias de formación, como se debe hacer, para que no quede fuera, pero nadie debe quedar afuera. Simplemente es un tema de, a ver, adecuarse y actualizar. Pero pasando el libro, con las materias, entonces, ¿qué ocurre? Y las materias, muchas van a seguir siendo las mismas. Español sigue siendo español, matemática sigue siendo matemática, después en ciencias sociales se pueden amalgamar algunas, en las ciencias naturales a veces hay áreas de ciencias exactas o ciencias de la vida, depende, no tengo la respuesta hoy porque eso todavía está por hacerse. Pero, por ejemplo, se insiste en generar nuevas modalidades educativas que hagan foco en las habilidades STEM. Ah, bueno, sí. Concretamente. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, por la sigla en inglés. Sí. A ver, ¿cómo entra esta pieza en el cuadro? Y bueno, porque entendemos que el mundo de hoy te exige muchísimo manejo científico-tecnológico, creemos que Uruguay tiene un déficit en eso. El sábado estaba dando clase a maestras, a maestras en un nivel de posgrado. Y ellas mismas comentaban, horrorizadas, que se quitó la didáctica de la matemática de la formación de los maestros. ¿Cómo puede ser que se elimine la materia didáctica de la matemática en formación docente al formar maestros para un mundo científico cuando la matemática es el lenguaje básico de la lógica? Bueno, esas son las cosas que en formación docente hay que buscar, de mejorar. Entonces, la matemática, la ciencia, la tecnología, tienen que estar muy presentes en el currículum. Estamos pensando en laboratorios, en tecnología ya en los primeros años de educación media básica, en laboratorios, en espacios de tecnología, en toda la enseñanza media, no solamente en la tecnológica, en la secundaria también. Ese es el énfasis y sobre todo un tema de género. Mucho énfasis y mucho apoyo a las niñas en las áreas científicas. Porque todavía tenemos problemas, como muchos países, de que las niñas, por razones culturales, se autoexcluyen de las carreras científicas. En ese sentido, el Plan Ceibal, ¿qué papel juega? Fundamental. Central. Hay un instrumento fabuloso. El Plan Ceibal, todos los programas que están colocados en las ceibalitas, la red global de aprendizajes, que además nos pone en el mundo. Hacia eso hay que ir. Sí. Y además insiste mucho en el trabajo en base a talleres, proyectos, etc. El trabajo en base a proyectos ha sido un boom, que es una idea muy antigua en la educación, pero que hoy por hoy, por una cantidad de razones circunstanciales, está muy utilizado. Bueno, pero justamente puede el oyente reaccionar diciendo, bueno, se está haciendo eso. Sí, se está haciendo de manera, a ver, puntual. No se está haciendo de manera sistémica. No es un currículo que lo propone. Son algunos docentes que por iniciativa, pero a ver qué pasa, Emiliano. A ver, el trabajo por proyectos, las tutorías, el Plan 96, muchas iniciativas de cambio han naufragado y van a naufragar con este sistema educativo centralizado, burocrático, que los profesores rotan, donde no hay estándares de progreso, donde los profesores tienen todos diferentes concepciones sobre evaluación. O sea, el sistema es el que está impidiendo que las cosas florezcan. Como me decían mis alumnos, el miércoles, otro curso de posgrado. Profesora, no puede ser que en los centros educativos públicos, un maravilloso director tenga una maravillosa gestión, pero se va a ser director y todo se cae. Bueno, ahí es donde vemos que no hay un sistema. Está todo librado a las personas. Los mismos directores de los liceos públicos te lo dicen. Y es así. Estábamos hablando de liceos. ¿Qué pasa en primaria? Allí ustedes proponen mejorar la cobertura de escolares en zonas de contexto crítico, extendiendo el tiempo pedagógico y de permanencia de los estudiantes en los centros. Sí, porque hay necesidad de tener más escuelas de tiempo extendido y más escuelas de tiempo completo. Y en algunos estudios se ha visto que las escuelas de tiempo completo no están focalizando como al principio en las zonas de contexto más desfavorecido. Hay una referencia ahí en el programa que dice que en el primer quintil solo el 13% de los niños asiste a escuela de tiempo completo, lo cual no debería ser. O sea, en realidad ahí tenía que haber muchos más niños atendidos en la escuela de tiempo completo porque son las que mejor ofrecen un currículo para esa población. Los tienen más horas, les dan talleres, les dan alimentación. Esa es la idea. Y en educación inicial, ampliar la cobertura de los centros CAIF y de centros educativos públicos de educación inicial. Ahí de lo que se habla es de continuar un camino que ya está emprendido. Lo de los CAIF viene desde cuándo? Desde el primer gobierno democrático. Los CAIF son una maravilla de la democracia. Y por suerte eso ha sido una política de Estado. Todos los gobiernos los han mantenido y potenciado. Y ahí hay una riqueza enorme para potenciar. Sí, sí. Primera infancia es prioritario. Doctora Aristimonio, creo que esto ya quedó dicho al comienzo, en alguna respuesta anterior, pero ustedes hablan de reformar la evaluación. La reforma vareliana esta que se está impulsando incluye una transformación del sistema de evaluación de los estudiantes y de los procedimientos y de los docentes, ¿no? Se trata de, a ver, de inundar de la idea de necesidad de evaluar y rendir cuentas a todo el sistema educativo. Es decir, hay una propuesta de que los centros educativos trabajen con planes estratégicos, con evaluación y con rendición de cuentas, con metas, con indicadores. Hay una idea de también fortalecer el INED en su independencia técnica. El INED es una institución nueva, ¿no? Sí, el INED. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Exacto, que estableció la ley, la última ley, la actual ley de educación, que también es otra maravilla que tenemos en Uruguay para conocer el estado de la educación. Bueno, el INED es muy importante, hay que fortalecerlo, hay que seguir trabajando con el INED y hay que seguir atendiendo lo que el INED da como resultados, porque eso retroalimenta la mejora del sistema. Pero también hay una apuesta a mejorar no solo la gobernanza de la educación, sino también cómo la ANEP, adentro de la ANEP, trabaja. Es decir, mejorar la calificación técnica de los funcionarios, evaluarlos, establecer concursos, para que haya un cuerpo profesional trabajando en la ANEP, que son los gestores que hacen posible la educación pública todos los días. Bien, y entonces ahí, capaz que ya está contestado esto, pero para aclarar, ¿cuánto de lo que están proponiendo ya está en curso, cuánto es nuevo, cuánto es reforma, cuánto es creación? Está bien, creación es todo el modelo de trabajo de evaluación de los centros educativos. Es decir, los centros educativos trabajando de una manera mucho más estratégica, eficiente y rindiendo cuentas. También la evaluación, y no lo dije, toca el tema de evaluar las instituciones, evaluar los directores y evaluar los supervisores. Es decir, los supervisores son evaluados, pero a la vez la manera de supervisar los centros educativos cambia. Eso es una cosa que hemos estado trabajando y tratando de hacer desde hace 20 años. Me acuerdo, la época de la administración de Rama, que empezó con el tema de las inspecciones regionales y vino con el modelo de evaluación de inspección francesa, que era una inspección que en vez de supervisar y fiscalizar lo que estás haciendo, viene, te hace una especie de auditoría y te hace recomendaciones. Que eso se empezó a hacer en algún momento y es un muy buen modelo que se quiere adaptar para Uruguay. Creo que es una muy buena idea que tengamos un sistema que en vez de decirte o ponerle un puntaje al profesor y nada más, vaya y le dé el profesor. A ver, hay inspectores que hoy día lo hacen, por suerte, hay muy buenos inspectores que lo hacen, pero lamentablemente son pocos. Hay pocos inspectores y dentro de los pocos inspectores que hay en general, solo algunos lo hacen. Nosotros queremos tener más inspectores y mejores. No sé si inspector es la palabra, sería supervisor o consultor. Hay sistemas muy interesantes en esto, Finlandia, Escocia, inclusive en América Latina también ha ido cambiando. Entonces, ahí hay una cosa que es reforma, eso es nuevo, la inspección diferente. También se propone modificar el reglamento de pasaje de grado. Hay todo un tema con las exoneraciones y las repeticiones que hay que trabajar. Sí, una discusión que está planteada en este momento. Sí, sí, está planteada y está bien que esté planteada porque es importante. Hay todo un lote... ¿Se mantendrá la repetición como instrumento? A ver, muchos pensamos que la repetición no es un buen instrumento, pero antes de sacar la repetición tenés que tener otras cosas montadas para que la repetición no sea necesaria. Porque la repetición en realidad, ¿qué es? Es demostrar que alguien no logró lo que tú querías que lograra. Entonces, lo que tenés que hacer es la reforma vareliana. Tenés que modificar la manera que tú trabajás, el currículum, la docencia, la didáctica. O sea, tenés que montar una cantidad de cosas para que la repetición no sea necesaria. Si los chiquilines aprenden mejor, probablemente los que repitan sean residuales. O de repente estableces franjas, ciclos, durante tres años no se va a repetir y al cabo de tres años vamos a acreditar y ver si realmente vale la pena que el chiquilín pase por, no sé si lo mismo, pero por algo diferente. Le pones apoyos a tiempo, Emiliano, y el chiquilín no tiene por qué repetir. El problema es que nosotros no ponemos hoy día los apoyos a tiempo. Existen. Sistemas de apoyo existen. Sí, pero no son buenos y no llegan a tiempo. No son buenos, son pocos. Son pocos, no llegan a tiempo. Las adecuaciones curriculares son una muy buena cosa, pero tenemos muchas dificultades para aplicarlas. Hay muchas investigaciones al respecto. Las tutorías son una de las cosas que mejor ha funcionado, pero necesitaríamos más. Todos los puntos que está mencionando son interesantísimos. Sí. Parecería muy convenientes. Ahora, son tantos. Es verdad. Yo también lo pienso. Son tantos. Esta recorrida que estamos haciendo nos ha llevado a enumerar no sé cuántas medidas y objetivos, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para que todo eso tenga resultados más o menos visibles a corto plazo? Porque también es cierto, de acuerdo al diagnóstico que ustedes manejan, que esto no puede esperar 10, 15, 20 años. No, no puede esperar ni un año más. Bárbaro. ¿Cómo se hace para instrumentar todo esto de modo que empiece a cambiar la educación en las direcciones buscadas, no sé, en el segundo año del período, tercer año? Yo creo que, a ver, hay dos o tres cosas estratégicas con las que creo que hay que empezar. Y acá quizás estoy hablando más a título personal porque todavía hay que terminar de hablarlo. Creo que si tú... Nos vemos enseguida, vamos a hacer la pausa y entramos en la última parte de la entrevista. Completamos la entrevista con Adriana Aristimuño, doctora en Ciencias de la Educación, referente de Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, en materia educativa. Falta la respuesta a cómo se hace, ¿no? Cómo se hace con tantos frentes que hay que abrir. Pero antes, veamos el tema gobernanza, gobernanza de la educación. Sí. Hay consenso en el sistema político que en esta materia hay que actuar. Pero aparecen diferencias en cuanto al alcance. En el caso de ustedes, ¿qué proponen? Fortalecer el rol de conducción política del ministerio, que hoy por hoy no lo tiene, en la educación. Coordinar el sistema educativo todo por parte del MEC, que tampoco está cumpliendo con ese rol de coordinación de todo el sistema público-privado, desde primera infancia hasta la universidad. Fortalecer el rol de conducción del Codicen, es decir, que el Codicen con sus consejos tenga un rol de conducción más directo, es decir, que con la famosa autonomía de los consejos a veces las cosas se desencadenan, se desenganchan, mejor dicho, entre el Codicen y los consejos, es decir, una cosa más estratégica y más alineada y más congruente, y sobre todo fortalecer la autonomía de los centros educativos. Pero ahí aparece como una contradicción, una aparente contradicción. ¿Por qué? Mayor centralización y después descentralización en los institutos, en los liceos y las escuelas. No es contradictorio. A ver, es mayor claridad en la conducción en cuanto a cuáles son las metas y los logros que se quiere concretar cada año, por ejemplo, en los centros educativos, pero luego darle a los centros educativos libertad y curricular y técnica para que establecidas las metas tú elijas el camino. Ahí está lo que decía Bartol, no hay un único modelo. Entonces tú tienes que tener flexibilidad para lograr lo que quieres lograr de acuerdo a tus medios, a tu personal, a tu proyecto, a tu comunidad. Entonces esa autonomía hoy no existe. Existe un poco más en el interior que en Montevideo, en los centros públicos, y existe más en los centros privados. Pero yo tengo alumnos de privado y público en un mismo posgrado, por ejemplo, y ellos mismos conversan lo diferente que es la gestión en unos y otros en un mismo sistema educativo. Entonces los liceos públicos, las escuelas públicas y las escuelas técnicas, sobre todo los liceos públicos, todavía están sumamente atados a una cantidad de medidas y no tienen autonomía, sobre todo los directores, para tomar decisiones que deberían poder tomar. Y los consejos, ¿qué estructura deben tener los consejos? Está el debate a propósito de la novedad que introdujo la ley de educación del primer gobierno del Frente Amplio en cuanto a presencia de representantes de los docentes, electos además por los docentes. ¿Qué importancia le adjudican a ese factor? Yo creo que es importante. La postura que tiene ahora el Partido Colorado es que eso se mantenga. Hay diferencias con el Partido Nacional y bueno, eso se tendrá que dirimir. El Partido Nacional directamente dice que no deben existir esos cargos. Sí. El Partido Colorado los mantiene pero quitándoles el voto a esos consejeros. Yo he dicho, Robert Silva, que aprovecho para decir que tú has dicho que soy la vocera, Robert Silva también es vocero, principalísimo del programa de educación del Partido Colorado. Sí, claro, lo que pasa es que él es candidato a vicepresidente por otro lado, ¿no? Exacto, está bien, sí, hay como una subdivisión ahora de roles, pero él es realmente para mí un referente ineludible. Pero bueno, sí, él ha dicho que pueden tener estar pero no votar. Bueno, puede ser una solución, habrá que ver. Si gana la oposición habrá que ver con el Partido Nacional qué camino se toma. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué es lo que pasa con esos cargos? Y bueno, yo creo que se van a mantener. No, pero ¿por qué está la discusión de si deben tener voz y no voto, etcétera? No sé, habrá que preguntarle al Partido Nacional. Para mí tienen que estar, o sea, para mí es bueno. El rol de Silva en el Codicen creo que fue muy importante. Tener la voz de los docentes ahí creo que es relevante y es importante, pero bueno, veremos. Pero no con voto. Será una transacción, viste, que cuando uno tiene que negociar a veces termina, tú tienes que ceder, el otro tiene que ceder, terminas en un camino donde no estabas inicialmente. Posiblemente sea así. Por último, la pregunta que quedaba abierta hace un rato. De todo este espectro de medidas, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza una reforma educativa? Sobre todo teniendo en cuenta que se necesitan resultados rápidos. Sí, la verdad es la pregunta más difícil. Nos la hemos hecho muchas veces. Primero en EDU21 y ahora con Robri y con los compañeros de Partido Colorado. A ver, creo que hay que tomar algunas decisiones estratégicas y no pensar que se puede empezar con todo a la vez. Está en la tapa del libro de todas las reformas. No hay que empezar por todo a la vez, hay que empezar por algunas cosas, esperar resultados en esas cosas y sobre esos resultados montar las siguientes cosas. Mi posición, veremos luego en la realidad qué pasa, sería apostar a los centros educativos, a fortalecer los directores, el rol de los directores, la formación, o sea, hacer una formación de directores muy fuerte en estrategia, en planificación, en evaluación, porque los vamos a poner a elegir personas, ojalá. Entonces, los directores son fundamentales y el tema de los centros educativos trabajando de una manera mucho más autónoma. Establecer semillas de un nuevo currículo en los centros educativos y en paralelo ir trabajando con una reforma curricular global. Después, posiblemente tengamos que enfrentar la reforma de la formación docente, en paralelo va a haber que ir modificando la gobernanza, pero yo creo que si tengo que apostar a algo, apostaría a los centros educativos, porque es los que mañana tienen que empezar a trabajar y a sus directores, que son los que tienen que liderar esos conjuntos que son los centros educativos, que es donde ocurre lo más importante. Hablaban de la negociación con el Partido Nacional, para el caso de que la actual oposición pase a ser gobierno. Sí. ¿Y el Frente Amplio está muy lejos en estas ideas? Está más lejos de lo que yo quisiera. Realmente, ahora tú leías el mensaje de un oyente que decía que todo lo que yo decía es lo que ya está en curso. Eso, cuando haces un curso de reforma, innovación y cambio, te dicen, la primera resistencia al cambio es decir, ya lo estamos haciendo. Sí, este es un mensaje de los tantos. Víctor, yo se lo leía a Adriana Aristimonio durante la pausa. Dice, nada nuevo, ya todo está en curso. Martínez propone continuar y profundizar lo que se está haciendo. Escuchando la entrevista, veo que no estamos tan mal. Lleva muchos años de transformación. Bueno, o yo fui mala comunicadora, o Víctor entendió lo que quería. No sé, o un punto intermedio. Yo creo que estamos mal y yo creo que tenemos que cambiar radicalmente la educación. Que hay algunas cosas buenas puntuales, pero que el sistema como está organizado las va a terminar ahogando. Doctora Adriana Aristimonio, gracias por acompañarnos esta mañana. La discusión continúa, la campaña continúa. Iremos también conociendo las otras propuestas en esta materia en particular en próximos programas. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.